Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de esta zona de Cundinamarca. Cambio radicalmente de noticias porque fue hallado un nuevo cuerpo en vía pública, esto es en Ciudad Bolívar. Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, encontrado allí semidesnudo. ¿Qué se supone este caso, Tatiana? Buenas noches. Jonathan y televidentes, muy buenas noches. Pues mire, la SIJIN fue la que realizó la inspección técnica a cadáveres. Su muerte está por establecer lo que se conoce preliminarmente, es que al parecer se trataría de un habitante de calle. En la localidad de Ciudad Bolívar fue hallado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años de edad dentro de un caño. Esto se dio en el barrio Potosí. Unidades seccionales de investigación judicial y criminal asistieron para la respectiva revisión técnica a cadáveres. El hallazgo llamó la atención de la comunidad. Aproximadamente a la una y media, pues cuando bajé, pasaba por este sector y cuando me di cuenta, pues la policía ya había hecho el hallazgo de cadáver que estaba ahí prácticamente en la alcantarilla. Entonces ya se estaban acordonando la zona y pues al momento llegaron bomberos y ya pues finalmente llegó criminalística a mirar. Al parecer, el cuerpo presentaba signos de descomposición. Habitantes del sector manifiestan que al parecer se trataría de un habitante de calle. Que de pronto quizás si fue un habitante de calle, de pronto quizás haya muerto repentinamente ahí o que quizás de pronto lo hayan tirado ahí junto a la alcantarilla. En la inspección técnica a cadáver, esta muerte quedó como por establecer mientras se avanza en las investigaciones y cede el dictamen de medicina legal que determine la causa de la muerte. A corte de esta misión, la policía metropolitana de Bogotá no se ha pronunciado frente a este caso. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.